Hola chicos, bienvenido al canal de Erika Shady, el canal bilingüe, bienvenido al canal de Erika Shady, el canal bilingüe, de inglesa a español y española a inglés. Entonces, vámonos para México. No, mentira, no vamos para México, vamos para Los Ángeles. ¿Dónde están los mexicanos que les gusta el rap? Los mexicanos que hablan español, que escuchen y le den apoyo a los mexicanos de Estados Unidos, ¿ok? ¿Dónde están? Digan hola. Aquí tenemos a YBE. We gotta hear YBE, but he's a mexican-american from LA. Él es un mexicano de Los Ángeles. Esta canción yo la voy a compartir, esto no es la reacción, porque esto tiene un toque de, ¿cómo diría? Oh sí, vieja escuela. Ese sabor, ese flavor de Los Ángeles, que son bien laid back, donde te disparan, pum, y siguen y se recuestan, y tú caes, ah, laid back. Like, uh, now, in this song, also, which that old school, laid back flavor, Snoop Dogg style, para los que les gusta en alemán, que alemán siempre les da porras a Snoop Dogg, y hizo una reacción con él, pues este es un muchacho que tiene la misma vibra, solamente que es mexicano-americano. He has almost the same vibe, the LA vibe, laid back. And then this guy, uh, comes in, and he also uses bars from 50 Cent's. Now, 50 Cent is, uh, he came out, when he came out, I was an adult already. We're, we're, we're approximately the same age. This guy probably was listening to 50 Cent's when he was a kid. And there's a bar that, I, I think, I don't know what the song is. I forgot the song, pero the bars, I remember, que dice, man, homie, you said you were the man, homie. No, back in school, you were the man, homie. Back in high school, you were the man, homie. Así. Eso es lo que dice 50 Cent's, tirándole a alguien, que, óyeme, eh, homie, eh, pana, cuando tú estabas en la prepa, en el bachillerato, tú eras el hombre, tú eras el que, el mero mero, el que mandaba. Y ahora mírate a ti. So, he's using that same bar. Oh, you know, damn, homie, back in high school, you were the man, homie. And then, I think, 50 Cent's goes on, like, look at you now. I don't remember. All I'm trying to do is win, but why they want to see me lose? I'm a trophy in my city, so I watch the way I move. I keep my circle small, ain't no suckers in my groove. I just want to party, don't come fucking up. I pull up to the... Ooh, y la misma vibra de gangsters que tiene también López. Pero esto es en inglés, este es en inglés. Like, just like López, the Spanish one, like, I don't trust anybody. He's like, I keep my circle small. I'm a trophy. People protect me. I'm a trophy in LA. I'm a trophy in LA. So, it's like, he knows he's it. And any, you know, people want to steal trophies. That's obvious. They want to bring it down. So, he's like, that's why when I'm having my get-together, no outsiders, only the ones that I know. Mi crica, solamente la gente que yo conozco. No van a venir gente de afuera a querer embrumarme esto. Así que si tú vienes, no vienes con esa idea. Y dices, hey, es que yo soy un trofeo en la ciudad de Los Ángeles. Yo valgo. I'm a trophy in my city. So, I watch the way I move. I keep my circle small. Ain't no suckers in my crew. I just want to party. Don't come fucking up. I pull up to the spot. Brand new whip. You already know I got a badass bitch. Badass crib. Badass gun. Big ass clock on my waist. Don't act dumb. I'm just trying to have fun because the party don't stop. It ain't nothing but a gangster party like Tupac. So, please don't fuck around. You could get that ass shot. This is what it is. Don't be stirring up the pot. I'm just... So, the music, the beat, and now the reference too. So, el beat que tiene, o a poco me van a decir que no. Que no le suena como la música de Snoop Dogg y de Dre. Y como le hace Warren G. Tell me it doesn't sound like that. I mean, of course, it's produced differently. You know. It's not the exact same beat. No es el mismo... No es el mismo beat que están tocando, pero hace referencia... a este hombre. A Tupac. El tipo de música, la producción que hicieron, es ese mismo beat que es como echado para atrás, relajado, y hasta que está cantando. No está escupiendo. He's almost... And he also sings. You know, like they sing a lot in their rap. He's not spitting. Porque tú sabes que el rap es pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. You know, esto es más con un flow. This is more like flow. The water makes you dance, lay back. But at the same time, it's like you got to be careful because... You can get hurt. Te pueden hacer daño. O sea, el tipo de música, el tipo de gente que tú haces, está tranquilo, pero realmente, pow, pow, pow. Y hay que tirarte todo el mundo para ti. ¡Suscríbete al canal! Sí, 0-5-8 Entonces, entonces voy a ir alrededor de 0-5-6 Eso fue una bar que decía No hago pills, solo tomo weed Yo no me tomo pastillas Yo solamente fumo marihuana ¡Perfecto! Mi liver está tranquilo Yo no voy a estar bajo la influencia de los farmacéuticos Yo no me tomo mi Bicodin y mi Percocet Todo diferente a M&M Y otros raperos, que eso es lo que hacían Que hay muchos raperos Y que le están hablando de eso En Estados Unidos, hay muchos raperos Y también en Latinoamérica ¿Qué es lo que estoy diciendo? Also en América ¿Cómo es que le llaman? La pepa no es que le llaman Y la otra palabra que usaban El Tusi no es una pastilla Porque el Tusi es polvito El Tusi es no es una pastilla Pero sé que hacen muchas pastillas Pero también recuerdo un raper Que dijo que no podían Percocet en Chile No recuerdo el nombre del raper Pero recuerdo que el raper Dijo eso También me recuerdo que un raper Dijo eso de Chile Que en Chile no se conseguía El Percocet ¿Y quién fue? Creo que fue Pablo Pablo Chile Pablo Chile Pedro es el 1 de set life better get up on my line no step into the game if you don't know how to play i'm addicted to the house like about token yo estoy adicto ala 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 al joseo al joseo a la faena buscármela como si fuera una droga como lo como una droga de gangas con una persona adicta a la droga o sea él se la busca y estaba diciendo que él viene de abajo también él viene de abajo y él tiene game él tiene las mejores mujeres él tiene las mejores pistolas él se viste bien me entiende él se cuida pero él trabaja he takes care of himself he looks good he's with the finest woman you know and he has a nice house but he has worked for it because he's you know he hustles he doesn't just sit back lay back you know he's like so why do you gotta be jealous why do you gotta envious and why be porque tiene que tenerme celo dice él porque tiene que tiene envidia si yo yo trabajo para esto i work for this the game if you don't know how to play yeah no that they big man i get big bags we invest in flip that started from the bottom bitch i came along way i'm addicted to the hustle like i'm in the dope gang you can never do it like me anywhere i go and do it with B.I.G. got the little homies in and they don't need ID bad bitches in my section cause we B.I.P. damn homie in high school you was the man homie you used to always turn your back on me but now you acting like a fan homie see that's the line right there he flipped it a little bit él la cambió un poco i believe he did i don't think he repeated the entire verse the entire stanza no creo que él repitió la stanza completa pero esa parte de en la parte de que tú en la escuela cuando estabas en la escuela te creías eras el hombre ¿me entiendes? espérate veas que es lo que le dice porque ahí me perdí ok ah ok so tú me dabas la espalda a mí tú me ignorabas a mí tú me tratabas tú me tratabas mal you treated me bad you know you're ignoring me so you're treating me poorly you're trying your back on me you never helped me ok so now you're acting like a fan homie if you see me in the club ok so now you're acting like a fan so ahora tú estás actuando como que tú eres un fan un fan mío ahora me estás admirando pero con aquellos tiempos en high school en la prepa en el bachillerato me ignorabas ¿me entiendes? no me ayudabas si te me veías ahí en la calle tirado me dejabas pasar porque tú era la gran cosa ahora se voltearon los papeles now the roles change you know they change now they switch now I'm on top and you're in the bottom and now you're acting like you know me in high school you was the man homie you used to always turn your back on me but now you acting like a fan homie if you see me in the club better know we sticked up a rider to the end I ain't giving no fucks even with a meal bitch I'll never switch up I'ma always keep it real cause we only live once this the type of shit that'll make your speakers bleed this that real shit that the real streets need this is for my real ones gotta keep a blammer cause I ain't about to be another dead rapper I apply pressure money is my pleasure bitch I'm still the same people change like the weather you ain't got no fashion homie I'm a big step a dollar signs on my mind cause homie I'm a go-getter make a bitch fall in love by the way I blow cheddar but I don't give a fuck baby you should know better I live a fast life better get up on my lane don't step into the game if you don't know how to play yeah 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 yo no he only use it one time pra decir que él aplica presión tú me entiendes él no las mujeres se enamoran de él aquí vienen a quererle envidiar a los hombres o quererle hacer lo que sea negocio pero él él no se deja porque él está en lo suyo y lo que nada más piensa es en el dinero ¿me entiendes? y él aplica él aplica presión pero solamente fue una sola vez que lo dijo pero que le pareció what do you guys think? dejen un comentario suscríbanse si no se han suscrito y vamos a darle bueno yo le di el like vayan a darle un like y suscríbanse a su canal que este tipo es buenísimo se lo digo va para arriba he's good and representing you know mexican americans mexican americans pero también a los mexicanos porque ellos no distinguen es la misma bandera esta es la bandera que él dice que le gusta ver a la gente ondear así que mexicano de aquí o mexicano de allá es todavía mexicano suscríbete no te olvides de suscribirte chau 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 chau